La Glenda, no la critique Lidia, la gente dice que nosotros mucho la tratamos mal a la Glendita, nosotros no me incluyas a la Lidia porque no, vaya no me incluyas a mi, uy yo calzón es feo, deja de estarlo sacando ahí, mira, si no es calzón, mira, Lidia mira y dice que no ves, ay yo pensé que hilo era, porque la Blanca tiene casa cualquiera le va a caer encima, vamos, 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 ya tiene salido un montón de chavos, Lidia yo me voy a bañar allí vos, yo me voy a bañar allí, pero ando con arreglos, pues vamos allá, allá, no, y que malcriada la Lidia o Cacia, no, pero ya, no dice que no sabes que era esa, pues hay que te eche sangre, mira, es que asquerosa es una cosa u otra cosa, pero es que en la sangre es otra cosa, ah, mi hijo que tiene vos, no me van a decir que chupas bocayo así sangroso, oiga Cacia la Lidia, va que esa Lidia no enseña nada bueno, no, no, yo la estoy preguntando, con razón dijo la Pepa, yo con la Lidia, la Mónica, yo no me adjunto, dijo porque esa es una perdición para mí, pobre madre, más perdida como anda ella, anda perdida, 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 anda más perdida la Pepa que vos, anda más perdida la Pepa que vos, toda la gente viene a lavar hasta el rey, aquí bien rico lavar, y está grabando porca la sangre de Cristo, no, 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 como esta, no me avisa a mí, es que, imagínate, quiere que le avises para no meter, no, pues sigo, no está viendo, o sea que vos, igual que la Lidia, que trae a la víctima, a ver, yo no me avise a la víctima, no, no, porque uno dice malas palabras, a veces se le salen, entonces, esta tiene que avisar, bien rica, que esta agua está caliente, está caliente, está caliente, está super caliente, que lleven los calzones de la Lidia, mamá, no me voy a hacer, lo de la, que ella te hagan los que pesan, a ver, en la pulepina, mira, y a ver, la Lidia, no me voy a hacer, no me voy a hacer, no me voy a hacer, de la tactá, mi niño, de la tiquitiqui, yo mojándome, con ese gran, sebo, que está echando, la Lidia, los calzones, mira, porque así ando, porque yo no quería bañar, ando perdida, 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 vamos a ir a un rancho, la otra semana, con la Lidia, la vamos a ir a hacer unos retos, ay no, vos siempre así me decís, más es que el día, amiguita, que me vas a llevar a comer, y cuando me llevas, no tienen palabras, no, así me tiene a mí, desde hace un mes, oye la blanca y la iris, desde hace un mes, vaya pues lave, mi niño, lave, lave, vas a creer, porque ya tienen, yo tiene que me decir, te voy a llevar a comer, y lave que fuimos, porque la maruta, no vamos a llevar a la, a la, a la, a la glenda, ni a la maruta, nosotros, todos vamos a ir a comer, ay no, pero como vos te ibas a toda la familia, a Soto Viera, más vos me dijiste, solo a vos, entonces tenía que ir solo yo, pero como no, ella se lo invita, y no cumple, y vos, ¿qué le estás creyendo? el águila me dijo, no, me dijo, yo no le doy permiso, así a Lidia, mi niño, porque me lo ha decido, ahora fue Lidia, que malcriada Lidia, 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 no hombre, esta a mi falta toda, Lidia, ¿cuántos, cuántos, 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 cuántos llevas ya en el canal, no sé cuántos, pero ya va para los 30 mil vas, ya casi, a los 50 mil, vamos a hacer un video, todas, vamos a bailar chulonas, en la música, un puro hilo, ya va a ver, ¿no va a ir la primera? va a ir, vos y la Mónica, y la Glenda, a ver, yo voy a tener más vista, por esta, por esta escultura mujer, por esta escultura mujer, por esta escultura mujer, Lidia, me voy a quitar un poquito de ti, no sé, no te mando a comer M, no te hace falta, Lidia, Miki, Miki, es la verdad, la verdad, y a vos, y a vos, y a vos, para hacerlo, para hacerlo, no, a vos te hace falta, pero, para hacer la maldad, para hacer maldad, le hace falta a él, juntos ahí los dos, pero le hace falta, las dos culebras ponzoñosas ahí, pero le hace falta a él, ven a enfocarle los calzones, para que veas como los traes, el escurtido de caliente, esta camisa, vos, no es calzón, y yo aquí, mire, mañana me cojo el grano, pero es calzón, yo calzón, no traigo, no te es calzón, no, no, ¿verdad que no te pones calzón? y es lo que pasa, que yo los lavo y hago, de gorro te los deberías de poner, de gorro, ahora te lucen más, ponerle un atalapo, de los tuyos, para que no te pones, tanto odio, o le sopí al atabolero, ay no, ya va a por, abuelo le dije a la Katia, mira, ya va a por, el pobre hombre, que a ver, que le están sonando los oídos, ay a ver, de dónde andará, dice, ¿crees que llevo el sol ahorita? no hombre, hasta qué madre, hasta qué madre, quiero ir, de encima, ¿por qué le falta ahí? ahí está, mira, mejor callate, mejor callate, no voy a hacer que me salga de mis casillas, de veras, yo te quiero preguntar ayer, por qué te nojaste, pues Lidia, mira, ay no, espérate, espérate, antes que yo le pregunté, Lidia, por qué me tratas así, por qué te saliste de la batalla, yo, disculpa, que fuera ganando, es que yo, es que yo me salí, por qué yo, lo primero que yo te dije va, ya me voy a salir, no te iba a cumplir la otra, y no te saliste, por qué saliste, por qué te dice, te voy a cumplir, te dije yo, te voy a cumplir el grato, fuerte, te incusiones, mira, me voy, te dije yo, ahí vos me volviste a, a invitar, mira, no, mira Mónica, yo iba, fíjate que todo iba bien, porque ella me iba ganando, cuál, yo te iba ganando vos, las primeras me las ganaste, yo la dije bien tramposa, vaya, imagínate que, solo porque, llegó, llegó, llegó Peter, a tirarme, me dice, es como, es como el que le tira a este, y me dice, tía Lidia, para qué le salió, me dice, y que hasta acá de imagen, me ha visto usted, pues, por estar solo yo cumpliendo los retos, le digo, bueno, jajaja, pero cuando yo voy perdiendo, cuando yo voy metiendo, yo voy a estar solo cumpliendo, vos, y nadie, y no puedo salir yo, y porque, pues sí, porque no había llegado nadie, en allí vos, a mi gladio, no, pero Lidia, yo no te hago esto, no te hagas en el problema, en los ojos vos, pero, es que yo nunca te he dicho, te pongo retos así, como teniendo yo, como que van a tirar, y Gai, tenías al este, como se llama, no, pero yo no, porque él, entonces, cerra Tik Tok, y yo no la batalla ya, jajaja, pues sí, porque tú no le dices ayer, pues, porque vos, mucho estabas jodiendo vos, haciéndome chistes, y entonces, y yo, me colmaste, me colmaste, me colmaste, y la gente me decía, salga, se tira, y salga, se queja mujer, aquí, queja mujer, ella, y la gente se manda vos, no, pero tampoco, como llegó, al tirador fui, y me dice, tía Lidia, porque le salió, me ve la cara de maja, usted le dije, y no, pero no lo soy, le dije, es que Lidia, cuando lo están apoyando a uno, bueno, y cuando no hay, que se va a hacer, cumplirlo, y se la mandaba, y se la mandaba, y se la rechazaba, yo si se la mandaba, mira, y viera como me rechazaba, a mí si, me bonita, a mí me sentí yo, yo si me rechazaba, ay, ay, dijo, ay, ay, claro, que a la gente le gusta verla, a ver, le gusta verla, no gusta, pues si, pero lo que me cae mal a mí, que tal vez la gente no dice nada, y la muy culebra, diciéndome allí, que tal gente dice tal cosa, que tal gente dice tal cosa, Lidia, pero es que ya ves como el amónico, para que no le escase, Katia, va que fuego, que le uno le ponga sabor a las cosas, quería que si, no, es como que estemos, la voy a poner en el teléfono, va talapos, es como que estemos hoy haciendo nada, que la gente, espérense, callen, igual talapos, llega a escribirme allá, bien bravo, no jodas, pues, solo hasta voy a jugar, y ya voy a ir, bravo, porque no llegaba allí, yo va, no jodas, calmala, calmala, le dije yo, batatalapos, había una abonada, si, es cierto, me llegó, la glenda dice que se apura, porque ya sé, no donilo, cuando te dije, soy la glenda, pero ella le estaba escribiendo, soy la glenda, pero después de último, pero primero él me escribió, yo te puse, soy la glenda, y te dije, para eso,